hola qué tal amigos en este vídeo veremos cómo desactivar el reconocimiento facial de la aplicación del mercado libre lo primero que tenemos que hacer es entrar a la aplicación una vez dentro de la aplicación le damos a las tres rayas de arriba y le daremos a mi cuenta luego ajustes y en ajustes le daremos a seguridad y en seguridad le daremos a desbloqueo de la app ahí podremos seleccionar o desactivar la opción del page id y eso fue todo si te gustó suscribirte